Aleluya mire Parte de lo que somos como ser humano parte de nuestra alma es la sensibilidad a momentos y episodios de nuestra vida Y todos vamos a llorar en algún momento porque la palabra del Señor dice que hay tiempo de llorar y que hay tiempo de reír El punto está cuando nosotros no pasamos los momentos de lágrimas sino cuando nos quedamos en los momentos de lágrimas Y no salimos de ahí llorar no es malo súper bueno es malo cuando no pasamos por esa estación sino que nos quedamos en las lágrimas Y de ahí nos salimos entonces hay momentos donde Dios le prohibió a gente llorar mire esto que tremendo Hay momentos donde Dios le prohibió a gente llorar y le dijo el Señor no me llores Por eso yo quiero y lo pedí al principio que usted le dijera a alguien que no llore más Pero no como un no como una exhortación sino como una orden No llores más Mire que lindo Dios prohibiéndole a la gente llorar para poder avanzar en la palabra Vaya conmigo al libro de primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 primera de Samuel 16 1 Este pasaje me enamoró de aquí es donde vino el rema que Dios ponía en mi espíritu Dice la Biblia dijo Jehová Samuel hasta cuando llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel llena tu cuerno de aceite y ven te enviaréis ahí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey La palabra que Dios le da al profeta no es vengo a consolarte Hermano quiero que preste atención no es vengo a consolarte no es vengo a darte un kleenex La palabra que Dios le da al profeta es a ver hasta cuando vas a llorar Ya no llores más Estás llorando a un hombre Estás llorando Al capricho de un pueblo Gracias Estás llorando al capricho de un pueblo porque Saúl era el capricho de un pueblo Saúl era el capricho de un pueblo que quería un rey porque no querían sacerdotes queremos un rey Entonces Saúl era un capricho Un capricho muy malo desobediente amador de la gente pero poco amador de la presencia de Dios capaz de agradarle al pueblo Pero no le importaba agradar a Dios si tenía que desobedecer porque el pueblo decía algo Él lo hacía Saúl era el resultado del capricho de un pueblo Y ahora el profeta estaba llorando un capricho Hasta cuando vas a llorar un capricho Hay veces que nos encaprichamos con algo Hay veces que nos obsesionamos con algo pero aquí al algo le voy a poner nombre a alguien Usted nunca se ha encaprichado con algo Con un hermano X de la iglesia Es que ese hermano si no viene al culto es que ese hermano si no se sienta conmigo es que ese hermano le guarda el parqueo Es que ese es el hermano que llamo antes de que empiece el culto Es el hermano que llamo el fin de semana que llamo el viernes que llamo el miércoles que llamo el jueves Al que le doy like a todo lo que publica al que le pongo un dedito arriba cuando comparte un rema Y de pronto nos encaprichamos con alguien ese alguien no le agrada a Dios Dios lo quita y nos ponemos a llorar Y lo que le estaba diciendo Dios al profeta es hasta cuando vas a llorar un capricho Es que ese trabajo que yo tenía es un capricho yo no te quería ir pero lo sigues llorando Es que el hermano que se fue de la iglesia la hermana que se fue de la iglesia es que ella era una de los mejores líderes Es que ella era un puntal hasta cuando vas a llorar un capricho Ahora mire donde donde yo quiero llevarle porque es donde esto yo lo vi que se pone nuevo bueno El señor le dice al profeta llena tu cuerno de aceite Has perdido aceite que es aceite unción la relación con el espíritu santo Y lo que le estaba diciendo el señor es tu lágrima te ha impedido reproducir tu unción Tu lágrima te ha impedido tener tu cuerpo lleno El estar llorando un capricho a una persona El estar llorando por algo que yo quité que yo arranqué que yo removí Ha hecho que pierdas tu esencia y tu aceite Y mientras yo te necesito para la obra tú estás llorando un capricho Mientras yo necesito que tú te levantes a ungirme a alguien Tú estás llorando un capricho El tiempo se agota y en vez de tener tu cuerno con aceite Tú sigues llorando un capricho No has llorado porque se te acaba el aceite No has llorado porque escasea el aceite No has llorado porque yo no te he hablado No has llorado porque ya no hay rey Pero sigues llorando un capricho No será que a veces lloramos por cosas que no son necesarias que lloremos Y qué lindo como Dios le prohíbe al profeta Lo que yo veo es que le estaba diciendo Ven acá hasta cuándo esa alianza almática Ven acá hasta cuánto ese vísculo Si no te rechazaron a ti me rechazaron a mí ¿Cuál es el llanto? Ah no te das cuenta que a tu cuerno le falta aceite No te das cuenta que ahora Israel no tiene rey Pero sigues llorando aquel Voltece y díganme al que estás llorando ¿Y tú por quién lloras? No tenía que haberlo dicho en buen cubano Pregúntale al que tiene al lado ¿Por qué capricho lloras? Porque es que Saúl era el capricho de un pueblo Queremos rey queremos Entonces hay veces que Dios va a responder a tus caprichos Pero no a su voluntad Y los caprichos duran poco La voluntad de Dios permanece Pero como te encaprichaste Si es para Dios se lo da con fuerza No llores por un capricho Amados perdóneme Perdón Hay veces que lloramos porque nos falta un hermano en la iglesia Pero no lloramos porque nos falta la presencia de Dios A veces lloramos porque aquel que yo creía Se fue de la iglesia Y aquel era mi cuate Aquel era mi Mi orqueta Aquel era el que me llamaba en las mañanas Y hacía que mi mañana tuviera sentido ¿Hasta cuándo vas a llorar un capricho? Mire esto que lindo Porque quiero adelantar En el libro de Levíticos Capítulo 10 versículo 1 Ahí está En el libro de Levítico 10 1 La palabra del Señor dice Nadab y Abiú Hijos de Aarón Tomaron cada uno su incensiario Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová Fuego extraño Pero Él Nunca Les mandó No me voy a detener aquí Nadab significa Liberal Y estos liberales Hermanos Se tomaron un atrevimiento Que no podían tomarse Hicieron algo Sin que se les mandara No se les comisionó No se les envió No se les ordenó No se les dijo lo que tenían que hacer Pero ellos con una gran iniciativa Se pusieron a hacer fuego Que para Dios era extraño Porque no lo habían ordenado Y entonces Vienen Y estos dos Porque era el fuego extraño Hermano Aquí yo le pregunto Porque el fuego era extraño Porque este fuego Era un fuego que habían hecho Saltándose una autoridad Sin haber sido enviados A hacerlo Lea Dice ahí Que Él Nunca Los mandó Dios Nunca le pidió Que hicieran fuego Pero ellos lo hicieron Ahora Esta parte Usted la conoce Pero cuando vamos A Levítico Capítulo 10 El mismo Capítulo El verso 6 Bendito Padre Ahí está Dice Entonces Moisés Dijo a Arón Y Aliazar E Itamar Sus hijos No Descubráis vuestras cabezas Ni rasguéis vuestros vestidos En señal de duelo Para que no muráis Ni se levante la ira Sobre toda la congregación Pero vuestros hermanos Toda Pero vuestros hermanos Toda la casa de Israel Si lamentarán Por el incendio Que Jehová Ha hecho Voy a ver Si usted me entiende Dios mata A los dos Por haber levantado Un fuego extraño Y viene Arón Como padre A llorar Y la tradición Era La tradición Era Que si había un muerto Pues Ilicio Vamos a llorar Vamos a rasgarnos La ropa Vamos a gritar Y viene Moisés Y le dice Aarón No te atrevas A llorar No te atrevas A rasgar tu ropa No te atrevas A darle Una tradición Digna A un indigno Ellos Ellos se encapricharon En ponerle fuego Al Señor Y si tú Los lloras Eres copartícipe De lo que hicieron Voy más allá Si tú Los lloras Dios estará Dios estará Dios estará mirando Que tú estás Validando Lo que ellos hicieron Y lamentando Una muerte Que es igual A considerar Que es injusto Tú eres padre Ellos son hermanos Ellos son hermanos Pero no te permito llorar Bueno hay momentos Donde Dios prohíbe Que tú llores ¿Por qué vas a llorar Por gente Que ofreció un fuego Es como que el cielo Llore a luz Bel Hermano es lo mismo El cielo llora Pobrecito el diablo No no Menos mal que allá arriba No hay llanto Entonces Dios le dice A un padre Hermano eso está fuerte Le dice a un padre Que no llore al hijo Porque el hijo Se ganó Lo que recibió Entonces yo no puedo llorar Por gente Que está viviendo Bajo la consecuencia De su acción Porque Dios No me lo permite A pesar que la Biblia dice Ríe con los que ríe Llora con los que llora Pero no llores Por alguien A quien yo discipliné Por lo que hizo Que silencio No me llores Por gente A la que yo quité Porque se lo buscó No me llores Por gente A quien yo maté Por lo que hacía No me llores Por gente Que no respetaba Autoridad Y que se brincaba La autoridad Incluso la tuya Deja de ser Tan padre Y empieza a ser Sacerdote Y entender Cuál es tu oficio Tú no tienes Tienes que llorarlos Dios es mi ayuda Dios es mi ayuda Mientras Samuel lloraba Por Saúl Se estaba retrasando El tiempo De un David Y David Era la era Dorada de Israel El mejor momento De Israel Cuando tú lloras Por algo Te estás perdiendo La temporada Que le sigue Que es la mejor Temporada De Dios Cuando tú lloras Por un capricho Te estás perdiendo A alguien Conforme al corazón De Dios Cuando tú lloras Por los que no Respetan autoridad Te estás perdiendo El tiempo De Eleazar Que es alguien Conforme a Dios Que Jehová Es mi ayudador Entonces hay momentos Donde no se puede llorar Pasora la Biblia Dice hay tiempos De llorar Si tiempos Pero no estadías No hagas de las lágrimas Tu campamento No llores Por los que fueron Castigados Por sus errores Mire En el libro De Génesis Capítulo 21 Versículo 11 Dice la palabra Del Señor Este dicho Pareció grave En gran manera Abraham A causa de su hijo Entonces dijo Dios A Abraham No te No te parezca Grave A causa del muchacho Y de tu sierva En todo Lo que te dijera Es Sara Oye su voz Porque en Isaac Será hallada Llamada Descendencia Viene Sara Y le dice Abraham Vamos a echar Se tiene que ir A Gar Y se tiene que ir Esmael No podemos Seguir viviendo Juntos No podemos Seguir conviviendo Juntos No podemos Seguir teniendo Relaciones No podemos Seguir bajo El mismo techo Bajo la misma Cobertura Bajo el mismo Techo No podemos Seguir Tienen que Irse Pero Abraham Empieza a llorar Pero es que Mi hijo Pero es que Me parece grave Lo que tú estás Diciendo Cómo voy a Votar a mi hijo Cómo voy a Dejar que Ismael Se vaya Cómo lo voy A votar Y Dios Le habla Y dice Óyeme Abraham No llores Más Que no te Parezca grave Lo que estás Diciendo Escucha lo que Dice tu mujer Deja que Se vaya Porque la Descendencia Viene para Isaac Si tú No paras De llorar Y no deja Que Ismael Se vaya Nunca va A venir El tiempo De Isaac Que es el Tiempo De risa Si lo que Estaba diciendo Es Ismael Es la burla Porque todos Sabemos que Ismael Se burlaba De su hermano Ismael Representa Los burladores Que nos Encariñamos Porque nos Gustan Sus burlas Nunca se ha sentado Al lado de un burlador Mira como se le dio Con el pandero Mira aquella vieja Que fea Le queda el uniforme La que canta Se va a tragar El micrófono Un poquito Más abre la boca Y en vez de decir Yo le salen Nosotros Nunca se hace Y como Que bien le cae El burlador Habrán como padre No quería A soltar A Ismael Y su casa Se estaba Volviendo Un caos Su casa Se estaba Volviendo Un caos Quería Retener El mal En su casa Y Dios Se le aparece Y le dice Déjalo Que se vaya Porque la Descendencia Es para Isaac Y mientras Él esté aquí El que tiene Que heredar No hereda Mientras Tú sigas Llorando El tiempo De Ismael Los que se burlan De Dios Los que se burlan De su presencia Los que se burlan De su palabra Los que se burlan De sus padres Los que se burlan De su familia Los que se burlan De la iglesia Los que se burlan De una congregación Mientras tú Sigas llorando A los burladores Nunca va a venir El tiempo De los Isaac De los que Representan La risa ¿A quién Tienes Que no Quieres Soltar ¿A quién Tienes Atado Que no Quieres Soltar Porque el Alma Es más fuerte Que la Voluntad De Dios Está sufriendo Con ese Hombre Que no Es tu Esposo Que es Esposo De otra Que tiene Compromiso Con otra Familia Con otra Tú sabes Que estás Mal Pero no Lo puedes Soltar Y lloras Mujeres Que están Testeándose Con hombre No le Agrada A Dios Yo sé Que no Mi esposo Es un Hombre De Dios Es un Varón De Dios Pero yo No puedo Soltar Yo no Puedo Parar Mi corazón Hasta Cuando vas A llorar Por un Capricho Hasta Cuando vas A llorar Por un Error Porque Ismael Fue el Producto De un Error Ya se me Acabaron Los amenes Algunos Solo La libreta Miren Míreme Al que Está Solo Dile No llores Más Pero dígaselo Con autoridad No con esa Voz De centroamericano No llores Más Dígaselo Con autoridad Mientras Me llores A Ismael No va a Venir Tu Isaac Mientras Me llores Tu temporada De dolor No va a Venir Una temporada De risa Mientras Me llores Tu error No va a Venir El tiempo De la Herencia De la Descendencia Y de Poder Trasladar Lo que Dios Quiere Mientras Llores A gente Que ofendió A Dios Que dañó A Dios Que engañó A Dios No va a Venir Los tiempos De consolación Entonces Dios Si ordena Muchas veces A que No llore No llores A los burladores No llores El producto De tu error No lo llores Pastora Mi hijo Es drogadicto Tiene mi casa Virada al revés Todo me lo roba Todo lo vende Que edad Tiene su hijo 23 años Que hace Viviendo Contigo Es mi hijo Tiene más hijos Si tengo una niña De seis Tengo una niña De tres Tengo una niña De ocho Y que tú Quieres Y que tú Esperas Que el de 22 Con droga Abuse Golpe Maltrate Lleno de ira Que se lleve A tus niñas Que tú Esperas Porque sigues Llorando Como Abraham Aquel error Y no lo puedo Soltar Porque no lo Dejas Para que tenga Un encuentro Con el cielo Porque tan pronto Abraham Soltó Agar Y soltó A Ismael Y en la primera Parada Los cielos Se abrieron Para darle Promesa A Ismael Entonces cuando usted Retiene a alguien Muchas veces Impide que lo alcance Una promesa Cuando usted Llora por alguien Muchas veces Impide de que Dios Trabaje Porque a veces Nos creemos Más buenos Que Dios Yo lo voy a convencer Yo voy a restaurar Yo si puedo Perdónenme hermano Nuestras fuerzas No nos dan Muchas veces Para pelear Con la cosa Hay veces Que tenemos Que soltar Y decir Vete Rompete la cabeza Aprende la lección Agar no podía Valorar Lo que era ser Sierva Porque era tratada Como princesa Ismael No podía valorar Lo que era Tener un padre Y un hermano Porque era tratado Como príncipe Y tan pronto Lo sueltan En la primera parada Los cielos Se abren Y hay una voz Del cielo Que le dice Agar Tranquila Que no va a morir Tranquila Que hay una promesa Levántate Porque mira Hay agua Te voy a traer Provisión Hay gente A la que usted Tiene atado Con las lágrimas Que no acaba De soltar Hay procesos Que no se han Terminado Porque Que hizo el padre Del hijo Pródigo Perdone Ese lloró Porque que padre No llora Cuando se le va A un hijo No lloró Delante del hijo Pero me imagino Que lloró Lloró Porque el padre Que no llora No ama Pero no le cayó Atrás Le dijo al señor Ese va Se va a revolcar Ese va a aprender Ese va a mirar En su proceso La casa Ese va a aprender En su proceso De quien habló mal De quien se burló La casa que traicionó Lo que se llevó Lo que se robó El proceso Lo va a enseñar Y cuando regrese Como padre Lo voy a aceptar Pero el proceso Lo va a enseñar Y no lloró Entonces cuando usted Se pone como Abraham Ay me da dolor Dejar que se vaya El angelito 42 años Vive con usted Soltero El angelito No puede coger calle Porque todavía Mami le lava La ropa No llores A los Ismael No llores A los que se burlan Hace muchos años Nosotros fuimos Una de las tantas Heridas que hemos tenido Nos dolió hermano Una traición Que nos hicieron Que hasta los tuétanos Nos dolió la traición Y llorábamos Señor Señor por qué Y Señor por qué Y Señor por qué Y en una madrugada Yo orando Dios me dijo Es que yo te lo quité Y permití que vieras El daño que te había hecho Así que levántate Recuerdo que salí Del cuarto Busqué a mi esposo Y le dijo Viene algo mejor Y así mismo fue A veces lloramos Por cosas Que Dios nos quiere quitar Es como el esclavo Que quiere El dueño Ven que te voy a liberar Te voy a quitar el grillete Déjalo ahí Que ya me encariñé Con la cadena Ya no puedo dormir Si no estoy encadenado Hasta cuándo Lloraremos por esto Hasta cuándo Lloraremos las cosas Que a Dios No le agrada Hasta cuándo Dejaremos que nuestra alma Y nuestras emociones Sean más fuertes Que la disposición Y la voluntad de Dios Hasta cuándo Lloraremos por gente Que le falla a Dios Hasta cuándo Lloraremos caprichos Hasta cuándo Lloraremos Hermano perdone Hasta cuándo Es como el hombre Que la mujer le es infiel No importa mi amor Sigue con él En algún momento Dios te convencerá Sé hombre chico Date tu lugar Es que él tiene otra mujer Pero como me cumple En la casa Y no me Me paga los biles Date tu lugar Es que viera Pastor en mi cara Habla con él Por teléfono Sin teléfono Sin casa Y sin cara Váyase Hasta cuándo Vamos a llorar Por cosas que vienen En contra De lo que Dios Ha estipulado Hello hermano Esto está aquí Lleno de toda autoridad Lleno de toda autoridad Yo quiero que usted Se me voltee Y le toque así El hombro a alguien Tú sabes Como quien quiere Sacudirle un poquito Y quitarle el polvo Y usted le diga No llores más Vamos No llores más No llores más Hermano No llores más Porque hay cosas Que el enemigo Está usando Para tenerlo A usted Sin poder Disfrutar Lo que se avecina Al que más Le convenía Que el profeta Samuel Estuviera llorando Un Saúl Era el diablo Porque su cuerno Se vaciaba de aceite Porque hermano Todo Israel Carecía de rey Porque faltaba La era de la adoración Eso era lo que Travía a David El diablo Quería verlo Llorando En el libro De Lucas Capítulo 7 Versículo 13 La palabra Del Señor Dice Al verla El Señor Tuvo compasión De ella Y le dijo No llores Dígalo conmigo No llores Dígalo No llores Hermano Perdón A usted le ha tocado Alguna vez Ir a dar un pésame Usted tiene valor De decirle a alguien No llore Cuando una madre Llora un hijo Cuando una esposa Llora un esposo Cuando un hijo Llora el padre Quien se atreve A decirle No llore Usted llora Y no quería el muerto Perdón Es verdad O es mentira Se llama empatía Usted llora el muerto Aunque no lo conociera Tan santo Cierto No lo conocías Y entonces Viene el Señor Y ve que se transportó Un féretro La gente rodea El féretro Todo el mundo Está llorando Y el Señor Le dice A la madre Del hijo Que está muerto No llores Me imagino Y este loco De donde salió Para decirle Una madre Que llora No llores Y le dice Y le dice Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y Jesús dijo Joven a ti te digo Joven a ti te digo Levántate El que había muerto Se incorporó Y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó A su madre ¿Sabe que miro aquí? No llores Como si todo Estuviera perdido Dios es un Dios De milagro No llores Como si no hubiera Esperanza Dios es un Dios De milagro No llores Porque tú creas Que no hay solución O alternativa Dios es un Dios De milagro No llores Porque tú crees Que no hay solución No llores Porque los que te rodean Llora Es tiempo De que Dios Te diga No llores Porque yo soy Un Dios De milagro Y puedo levantarlo De la tumba Y puedo levantarlo De la muerte Y puedo sanar Enfermedades Y puedo levantar El caído Tus lágrimas Me detienen Llorar una situación Es abrazarla Llorar una condición Es consentirla Llorar por un problema Es interiorizarlo Cuando usted va al médico Y le dicen Se va a morir Tiene cáncer No hay solución Mire en estos momentos Como usted está Lo que viene es esto 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 Más tratamiento Ya no va a trabajar Y usted llora Y los que le rodean Llora En ese momento Está bien que llore Cualquiera llora Pero que usted vaya a la casa Y esa noche llore Que se mire al espejo Y diga Este quizás es el último día Que me peine Que usted mire al espejo Y diga Quizás hoy es el último día Que me cepillo la boca Tengo los días contados Tengo los días contados ¿Sabe qué le diría a Jesús? No llores más No llores más Porque yo puedo tocar el féretro Yo puedo tocar lo que te enmarcó Para muerte Yo puedo tocar lo que te tiene estancado Para muerte Jesús no tocó al joven Tocó el féretro Porque el féretro Significa lo que marca tu muerte Lo que determina Que ya te fuiste Y que no hay vuelta atrás Entonces lo que Dios Quería tocar Era el féretro En señal de decir Si hay esperanza No te va a cuadrar No te va a encajonar La muerte No llores más Toque a alguien Y dígale No llores más No llores más No llores como si Todo estuviese perdido No llores como No llores como si Ya no hubiera alternativa No llores como si Ya no hubiese posibilidades De un milagro No llores hermano No llores como que Dios no lo puede hacer Dios es Dios De milagros Dios es Dios De poder Dios es Dios De lo imposible Tenemos que aprender A dejar de llorar Porque muchas veces Cuando lloramos Postergamos El dolor en el que estamos E impedimos Que venga lo próximo De parte de Dios En el libro de Marcos Capítulo 7 Versículo 25 Dice la palabra del Señor Si no que enseguida Al oír hablar de Él Una mujer cuya hijita Tenía un espíritu inmundo Fue y se postró a sus pies La mujer era gentil Sirofenicia de nacimiento Y le rogaba Que echara fuera De su hija el demonio Se postró a sus pies Y le rogaba Se postró a sus pies Y le rogaba Si usted es padre Usted sabe que usted Ruega por sus hijos Y esta madre Llega donde está Y esta madre Empieza A rogar No sé si Yacama me puedes Acompañar Y cuando esta mujer Empieza A llorar Empieza una batalla Y empieza una batalla Porque Dios quería Que ella saliera Fuera del llanto Y cuando la mujer Va a casa Su hija ya estaba Libre del espíritu Que la tenía atada Muchas veces Lloramos por nuestra condición Pero no hacemos nada Para cambiar la misma Muchas veces Lloramos porque Estamos atados Pero no hacemos nada Para salir de ahí Es más fácil Es más fácil llorar Por la depresión Que pelear Contra la depresión Es más fácil Llorar Por un espíritu De suicidio Que pelear Contra un espíritu De suicidio Porque cuando usted Pelea Usted no llora Es más fácil Es más fácil Sumergirse en el dolor Por la condición De un matrimonio Que decirle a Dios Ahora Es que yo te voy A ser fiel Ahora es que yo Voy a pagar un precio Ahora es que yo Voy a mostrarte Quién soy yo Ahora es que yo Te voy a decir Donde está mi fidelidad Lo que Dios Estaba haciendo Con la sirofenicia Es Deja de llorar Por la condición De tu hija Y empieza a apoderarte De lo que es tuyo De lo que otros No quieren De lo que otros Dejan que se desperdicie Los hijos comían Pero desperdiciaban Aquí hay cosas Que se han desperdiciado Y pueden ser tuyos Si dejas de llorar Y te apoderas Y aquella mujer Se apodera Y empieza a ser suyo Su milagro No llores más Por tu liberación Apodérate Del pan de los hijos Y dile al Señor Ya no lloro más Yo quiero que me hagas libre En el libro de Salmos Capítulo 6 Versículo 7 Dice la palabra del Señor Hablando David Se consumen de sufrir Se consumen de sufrir Se consumen De sufrir Mis ojos Han envejecido A causa De todos Mis adversarios Apartados de mí Todos los que Hacéis iniquidad Porque el Señor Ha oído La voz De mi llanto El Señor Ha escuchado Mi súplica El Señor Recibe Mi oración David ya había llorado Había gemido Había orado Había suplicado Los enemigos Le rodeaban Los adversarios Le rodeaban Se había consumido Físicamente De tanto llorar Se había envejecido A causa De todos Sus enemigos Ponle el nombre A tu enemigo Que tú quieras Deudas Economía Estatus Enfermedad Cáncer Leucemia Lupus Divorcio Infidelidad Ponle el nombre Que tú quieras A tu adversario A ese que ha Consumido tus ojos A ese que te ha Hecho envejecer A ese que te ha Robado la fuerza A ese que ha Consumido El gozo del Señor En tu vida Ponle nombre Para que tú le digas A tu adversario Pasó mi tiempo De llanto Pasó el tiempo De llorar Porque yo sé Que Dios Tiene algo Más para mí Y le voy A regalar Este salmo Pero se lo voy A regalar Como una promesa Y dice el salmo 35 Porque su ira Es sólo por un momento Pero su favor Es para toda Una vida Y luego viene Y dice Y se lo puse Grande Porque eso Es lo que quiero Que quede En su corazón El llanto Puede durar Toda la noche Pero en la mañana Vendrá el grito De la alegría Puede que toda la noche Dure mi dolor Pero Dios va a ser Que venga un tiempo nuevo Dios va a ser Que yo grite De alegría Dios va a ser Que venga una nueva Temporada En mi vida ¿Sabe por qué? Porque Él va a cambiar Tu lamento En danza Él va a cambiar Tu dolor Por alegría Él va a cambiar Los tiempos En los que estaba Sembrando con lágrimas Para cosechar con alegría Puede que el llanto Dure toda la noche Hay gente que dice Mi llanto lleva un mes Mi llanto lleva seis meses Mi llanto lleva un año Mi llanto se llama matrimonio Y lleva diez años Hoy yo te voy a decir Viene una mañana Viene un nuevo amanecer Viene un tiempo Donde vas a gritar De alegría No llores más No llores más No llores más Y quiero Mientras los de alabanza Se van acercando Quiero poder terminar Con esto Dios le dice A Samuel No me llores más A Saúl No me llores más Un capricho No me llores más Lo que el pueblo Ama Pero yo no amo Porque mientras lloras A un Saúl Te pierdes A un David Mientras lloras A un hermano Se imagina A Abigail Llorando A Naval Cuando en el camino Le sale David Nosotros somos Abigail Gente que ha sido Golpeada Y Naval Que es necio Insensatez Podemos llamarle Enfermedad Podemos llamarle Diagnósticos Podemos llamarle Decreto Maldiciones Deudas Problemas Divorcios Situaciones matrimoniales Ataduras sexuales Pero sabe que Abigail Continuó el viaje Porque dijo En algún momento Llegará mi Consolador La Biblia No registra Que ella lloró Sino que ella Caminó En pos de Encontrar La respuesta Y esto me gustó Porque hermano Por un segundo Naval era rico Por ende Siendo viuda Todo era de ella Era rica Porque no se quedó En su casa Disfrutando quizás De la comida Que nunca había Podido disfrutar Porque Naval Estaba ahí Erutando en la mesa Era necio Era un hombre Arrogante Porque no se quedó En la cama Que ahora podía Disfrutar Porque ya que Él no estaba Borracho Ni ebrio En la cama Ella dijo Si Dios Quitó Mi llanto Yo voy a Soltarlo Todo Voy a Soltarlo Todo Voy a Soltarlo Todo Hoy es una Tarde en la que Vamos a Soltarlo Todo Porque Dios No quiere Que sigas Llorando Porque Dios No quiere Que sigas Sufriendo Por cosas Que Él No quiere Vas a Llorar Por algo Llora Por la Presencia De Dios Vas a Llorar Por algo Llora Por un Toque Del Maestro Vas a Llorar Por algo Llora Por estar En la Presencia De Dios Ya no llores Más Por los Navad Y No llores Más Por los Que Entregan Fuego Extraño Hay gente Que viene A la iglesia De pasada Y se va De pasada Hay gente Que viene A la iglesia Con un Propósito Y se va Hay gente Que la manda El diablo Y el Mismo Se los Lleva No Los Llores No Los Llores Sabe Que Como Le Dijo Dios Como Le Dijo Moisés Aarón No Llores Pero es Que yo Lloro Por mis Hijos Ellos Tomaron La Decisión No Llores Pero es Que mis Hijos Se casaron Y ese Matrimonio No Lo Llores No Es tu Decisión Es la De ellos Pero con Lo que Te Corresponde A ti Es dejar De llorar Por cosas Que Dios No Quiere Que tú Llores Tócame El que está A tu Lado Una Vez Más No Llores Más Yo sé Que hay Gente A quien Dios Le está Hablando Tú Que estás Llorando Una Enfermedad No llores Más Tú Que estás Llorando Una Crisis Matrimonial No llores Más Tú Que estás Llorando Hermano Quizás Por una Situación En tu Hogar No llores Más Sabe Por qué Porque vendrán Momentos Para Aunque el Llanto Dure Toda la Noche En la Mañana Poder Gritar De Alegría Y este Es nuestro Amaneciendo Este es el Momento En que va A pasar La noche Y vamos A recibir La mañana Con un Grito De Alegría Con ese Grito Que le Diga Señor Yo sé Que vas A quitar Mi Llanto Yo sé Que vas A quitar Mi Dolor Yo sé Que hoy Se queda Aquí Lo que Me ataba El Quebranto Yo sé Que voy A gritar De alegría Póngase De pie Ahí donde Está Empieza A levantar Sus manos Al cielo Servidores Se mueven Tomen Su Posición Vamos A empezar A ministrar Liberación A fluir En liberación La iglesia Orando Clamando Yo no sé Que tú necesitas Soltar Pero comienza A soltarlo Hoy Vamos Los que están Orando Oren Los que están Clamando Clamen Los que están Gimiendo Giman Los que hablan En lengua Hablen Rápido Porque Dios Va a desatar Una atmósfera De libertad De sanidad Sobre esta casa En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Cierre sus ojos No mire Lo que está Pasando No mire Lo que está Pasando No mire Lo que está Sucediendo Abre tu boca Y comienza A clamar 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 Vamos Esta parte Es tuya Es la parte Donde tú dices Yo entrego Yo me rindo Yo esto te estoy Dando Señor Mi situación Mi incredulidad Yo te estoy Dando Dios mío Mi dolor En el nombre De Cristo 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 Ahí donde Estás Abre tu boca Espíritu Santo Espíritu Santo Abre su boca No esté atento A lo que está Pasando Abre su boca Porque algo Va a suceder En un instante Abre su boca Y empiece A adorar Al Señor Empiece A clamar Al Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo voy a hacer Un llamado Si usted Sabe Que hay cosas Por las que usted Ha estado llorando Y necesita Soltar Pase aquí Corriendo Al altar Yo no sé Si es un diagnóstico De muerte Pasa al altar Yo no sé Si es una enfermedad Pasa al altar Yo no sé Si es una situación Matrimonial Conyugal Pasa al altar Yo no sé Si es económica Pero pasa al altar Pasa a buscar Tu libertad Si eres como La sirofenicia Que estás llorando Por tus hijos Que estás llorando Por tu hija Pasa al altar Pasa al altar Es un momento Es un momento Para rendirnos Algo va a suceder A partir de este instante Hay poder en tu sangre Señor Hay poder en tu sangre Hay poder en tu sangre Comience a adorar al Rey Algo está sucediendo En este lugar Ahí está Dios fluyendo Ahí está Dios fluyendo Siguen llegando Los servidores Ayúdenme a acomodar Dios está ya libertando Dios está ya tocando Ahí está Dios fluyendo Ahí está Dios moviéndose Ahí está Dios fluyendo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos adoro Algo está pasando Mientras algunos siguen pasando A buscar del Señor Algo va a suceder Hoy es un día Para dejar de llorar Hoy es un día Para dejar de llorar Hoy es el día En el que Dios te sana En el que Dios te liberta Hoy es el día De soltar tu carga De soltar esas cargas Hay poder Hay poder En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos clamando Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Clamando, clamando, clamando Que fluya por amor Declare que en su nombre Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder en la sangre De Cristo Que el derramó Hay poder en la sangre Hay poder En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Necesito Necesito una Llegate donde ella Blusa verde Así me muestra el Señor Los últimos meses De tu vida Han sido fuertes Pero has llorado mucho Porque toda tu vida Ha sido fuerte Y sabes De que te estoy hablando Aunque no puedo Mencionar por nombre Pero en el nombre de Cristo La palabra de hoy Es tuya Y hoy termina Tu tiempo de llanto Y todo tu tiempo De dolor Y de quebranto Y de depresión Hoy termina Y ese miedo A la muerte Que te persigue Hoy te suelta En el nombre de Jesús Eres libre En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ahí donde está Yo le voy a rogar Levanta su mano Al cielo Por un instante Ahí hay gente A la que Dios Se está libertando Hay gente A la que Dios Ya está sanando Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Ahí donde está Eleve su mano Al cielo Y una vez más Dígaleselo al Rey Hay poder En la sangre En la sangre Del cordero Que fluyó Por amor En su sangre Hay poder Hay poder En la sangre Que el derramó Una vez más Dígaleselo al Rey Hay poder En tu sangre Y hay poder En la sangre Algo va a suceder En este instante Que fluyó Algo va a suceder En este instante Y en su nombre Y en su nombre Hay poder En la sangre Que el derramó Padre en el nombre De Cristo Jesús Levante ahí su mano Donde está Todo el que vino Enfermo Pongo una mano Sobre su cabeza Todo el que vino Enfermo Todo cáncer Los que tienen Diagnóstico de cáncer Muévame sus manos En el aire Mueva la mano En el aire Diagnóstico de cáncer Si está en el piso Déjala ir recibiendo ¿Alguien más? Enviamos la palabra Ahí donde está Todo el que vino Enfermo Levante su mano Padre en el nombre Poderoso de Jesús Yo estoy llamando Cada enfermedad Por su nombre Todo cáncer Toda leucemia Todo lupus Toda diabetes Toda hipertensión Toda artritis Toda reuma Toda situación En la parte ósea Del cuerpo Órganos internos Hígado Corazón Riñones Páncreas Pulmones Todos los que están Batallando Con las secuelas Del COVID Empieza a Recibir tu milagro Ahora en el nombre De Cristo Empieza a recibir Tu milagro Ahora en el nombre De Cristo Personas con Diagnóstico de esterilidad Que no pueden concebir Se abre tu vientre Se abre tu vientre En el nombre De Jesús Toda enfermedad Física Comienza a ser Arrancada Pero toda enfermedad Del alma Empieza a ser Desarraigada Ahora en el nombre De Cristo Todo espíritu Todo espíritu De depresión Todo espíritu De muerte Suelta tu vida Ahora Suelta tu vida Ahora en el nombre De Cristo Hoy es el día Hoy es el día Y quiero sellar Porque todo el que Está enfermo Va a ver a partir De hoy Su milagro Y su sanidad En el nombre De Cristo Yo quiero sellar Con esto Padre en el nombre De Jesús Hoy terminó La temporada Del llanto Hoy terminó La temporada De aquel dolor Que me estancaba Y que hacía Que mi cuerpo No perdiera El aceite Y hoy Señor Es cuando Amanece Para tener Gritos De alegría Este es El amanecer Tuyo Padre Donde ya No lloraremos Más Sino que Vamos a reír Por tus bondades Hoy terminó El tiempo De Ismael De la burla Y viene el tiempo De Isaac De la risa Hoy terminó El tiempo Del quebranto Porque viene El tiempo De la promesa De Dios Cumplida Apodérate De esta palabra Padre Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Si hay alguien Que lo cree Haga suya Esta palabra Grite Apláudala Diga Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Viene un nuevo Tiempo Es el tiempo Donde ya no estaremos Más estancados Sino que vamos A probar De las delicias Que se avecinan Es el tiempo Donde salimos Del desierto Para entrar A Canaán Es el tiempo De poseer Las promesas Que Él nos preparó Hay alguien Que pueda dar Ese grito De alegría Hay alguien Que pueda dar Ese grito De alegría Vamos Más fuerte Grite más fuerte Grite más fuerte Aleluya 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 Rey de gloria Ese grito Que anuncia Que acabó El tiempo Del llanto Que acabó El tiempo Del dolor Que acabó El tiempo Del sufrimiento Tóqueme Al que más cerca Tiene Y si puede Abrazarlo Abrácele El COVID Ahora no está Permitido Transferirse Y dígale A esa persona Que va a abrazar Si acabó Tu llanto Vamos a abrazar Si usted está Ministrando Aunque usted No lo crea Yo necesito Que nadie se quede Sin ese abrazo No importa Si no lo conoce Abrace a alguien Fuerte Y dígale Si acabó Tu tiempo De llanto Porque viene Tu tiempo De alegría Si hay alguien Enfermo Dile si acabó Tu enfermedad Vas a volver A disfrutar De la salud Se acabó El diagnóstico De muerte Viene un tiempo De vida Vamos Dios está tocando Dios todavía Está ministrando Hay gente Que se va a ir En el auto A casa Diciendo Ya no lloro Más Ya no lloro Más Ya no lloro Más Él cambió Nuestro lamento En baile No lloro No lloro No lloro No lloro No lloro No lloro